hola a todos cómo están bienvenidos una vez más al canal gracias chicos y familia por acompañarme en un nuevo vídeo este día les estaré compartiendo nuevamente la última noche de las tigras debido a que youtube me bajó el vídeo así que para quienes no lo han visto aquí se los dejo este es un hecho que ha marcado historia en la fuerza armada del salvador muchos de ustedes tienen ya el conocimiento que la guerra civil en el salvador dejó un estimado de 75 mil pérdidas humanas en su mayoría civiles acompáñenme hasta el final de este caso y comencemos con esta historia en 1969 se graduó la primera mujer en vestir el uniforme verde olivo en la categoría de oficial desfiló con el personal femenino con especialidad en enfermería al coronel domingo monterrosa le había sido asignada a la tercera brigada de infantería monterrosa consideraba necesario adecuar una unidad de reconocimiento que fuera sus ojos en el campo de batalla que le proveerá de inteligencia de combate y que pudiera ser explotada por sus tropas es así como en julio de 1984 las radios locales difundieron una campaña publicitaria con el llamado a las filas para las jóvenes mujeres de la zona oriental debían cumplir ciertos requisitos ser mayores de 17 años y menores de 25 a la vez sus padres tenían que autorizar que estaban de acuerdo en que sus hijas formaran parte de la fuerza armada se requería haber cursado como mínimo noveno grado y aprobar todos los exámenes médicos psicológicos y físicos el objetivo del coronel domingo monterrosa era reclutar al menos 60 jóvenes para conformar el batallón de mujeres bajo el nombre las tigras nombre dado por el mismo monterrosa quien consideraba que ellas serían como las garras de un tigre que debían trabajar en conjunto y estar listas para defenderse en todo momento blanca coronada pereira de un metro y medio de estatura escuchaba la convocatoria en la radio para entonces ella se encontraba desempleada y tomó el reto se presentó a la tercera brigada de infantería o también conocida como zona militar en san miguel blanca ya había tomado la decisión de incorporarse a la fuerza armada el rumor que se crearía un batallón femenino era grande sin embargo al presentarse al cuartel no fue admitida no podían reclutar a una sola mujer debían al menos iniciar con el reclutamiento de dos blanca se desilusiona pero recordó que tenía una amiga y se dirigió hasta la escuela dolores carmen retes a 15 cuadras de la tercera brigada para motivarla a ingresar a la vida militar su amiga en efecto aceptó y es así como ambas ingresaron al cuartel en los 80 la juventud migueleña era vulnerable al militarismo en su mayoría los soldados reclutaban haciendo conciencia a la juventud que era deber de todo salvadoreño defender a su patria y que debían presentarse a realizar su servicio militar por otra parte en las calles de san miguel la moda se hacía presente al lucir la camisa verde olivo y pantalón camuflado una gran parte de la población prestaba sus servicios militares algunos por su ideología y otros por curiosidad las dos jóvenes fueron examinadas por una doctora para verificar que sus estados de salud se encontraban en perfectas condiciones posteriormente fueron alojadas en barracas especiales blanca recuerda cuando le mostraron la primera noche el cuartel mientras caminaban por las calles y acceso de las instalaciones los soldados se veían entre sí y se reían posiblemente pensaban que ellas no serían capaces de sobrevivir a los fuertes entrenamientos a los cuales los soldados son sometidos pero las pruebas fueron superadas por ambas mujeres que cada vez tomaban más en serio aquel enorme reto a la mañana siguiente comenzaron su entrenamiento junto al resto de soldados a cada una de ellas les entregaron un uniforme del mismo que usan los hombres solo que las tallas pequeñas recorrieron y realizaron sus ejercicios de rutina incluso muchas veces el coronel domingo monterrosa troto con ellas a los soldados les encomendaron una misión informar a las mujeres en los cantones pueblos y ciudad que existía un grupo femenino al cual podían tener acceso si cumplían con ciertos requisitos las invitaban a unirse al grupo las tigras es así como este grupo creció y se logró reunir a un total de 48 mujeres soldados ellas tenían la autorización de eliminar a cualquiera que quisiera sobrepasarse con ellas sin importar el cargo que esa persona tuviese esto no restringía que se dieran uniones entre ellos con consentimiento una de las tigras salió embarazada de un sargento y nació un hermoso bebé posteriormente ingresó rocío álvarez de 18 años y silvia espinal quien era hondureña y que a la misma vez tenía la nacionalidad salvadoreña radicaba en san miguel de pequeña silvia quería ser militar se presentó con tan solo 14 años de edad la visión la entrega y astucia que ella tenía le permitió que la aceptaran el 24 de octubre de 1984 silvia estaba a punto de viajar en el helicóptero que falleció el coronel domingo monterrosa pero el coronel le dio la orden de quedarse silvia por primera vez se salvó de perder la vida antes que todo también les comento que a cada una de ellas les habían dotado de botas junglas el poncho para agua la frazada de lana y la mochila m1 alis al finalizar el entrenamiento básico quedaron solamente 40 mujeres suficientes para recibir el adiestramiento de los asesores estadounidenses blanca coronada recuerda que para 1985 quedaron sólo 20 de las voluntarias iniciales quienes saldrían a realizar sus primeros patrullajes en compañía de los cazadores hacia san gerardo y lolotique un lugar de montañas y cerros ahí les emboscaron en un desfiladero y tuvieron que escapar hacia adelante ese día no lograron enfrentarse ya que el grupo era pequeño en ese momento evelyn álvarez hace memoria que su primera acción de combate fue en compañía del batallón ponce esto ocurrió en la hacienda espíritu santo a su lado perdió la vida uno de sus compañeros de batalla evelyn era una mujer fuerte de valor de coraje no tuvo miedo a pesar de su corta edad ella tenía muy claro que debía luchar por defender a su país y a partir de ese día tomó más fuerzas y carácter para continuar una de las primeras fallecidas en el batallón de las tigras fue cigarrito nombre que le dieron por su cuerpo delgado un día mientras se trasladaban a ciudad barrios se quitó la vida aún se desconoce qué motivos la llevaron a tomar esa decisión silvia lorena logró las mejores notas en su entrenamiento y como reconocimiento le asignaron la unidad de inteligencia de la brigada ahí aprendió a interrogar a los subversivos que eran privados de libertad silvia lorena ya había tomado cierta experiencia y una de sus próximas misiones era infiltrarse como nueva recluta de la guerrilla y obtener información importante que le permitiera a la fuerza armada conocer los campamentos y zonas ocupadas por la guerrilla las tigras se comenzaron a desertar algunas ya no regresaban después de la licencia la mayoría había ingresado por curiosidad por la falta de empleo y al ver que algunas de sus colegas perdían la vida decidieron ya no pertenecer al grupo de batalla algunas lograron ambientarse y pidieron sus traslados como enfermeras o secretarias tal es el caso de mirna quien ingresó a los 16 años por curiosidad actualmente ejerce el cargo de secretaria y recuerda que un filarmónico le comentó que existía el batallón de las mujeres y es así como ella logra ingresar a la tercera brigada para una de las tigras la guerra finalizó cuando una granada la dejó en silla de ruedas para siempre por otro lado blanca coronada viajó a dallas texas por el lapso de un año este fue el motivo que la salvó de estar en la última noche de las tigras regresó nuevamente a el salvador su nuevo deseo era ingresar a la sección de investigación criminal de la vieja policía nacional pero su anhelado deseo no se cumplió sintió frustración por la pérdida de sus colegas es así como renovó su escalafón como maestra y desde el 17 de agosto de 1992 es maestra de primaria en la misma zona que patrulló con mochila al hombro ahora conozcamos un poco sobre la última noche de las tigras era el lunes 16 de junio de 1986 justamente a las 12 10 de la madrugada el ejército revolucionario del pueblo erp aprovechó la maleza crecida lograron infiltrarse en la tercera brigada arrastrándose por debajo de la malla del alambre de púa para cortarlos con precisión colocaban tubos plásticos rellenos de explosores logrando realizar huecos que les permitieron el acceso a las instalaciones para no levantar sospechas entraron sólo en calzoneta en una bolsa blanca de lona llevaban explosores dentro de latas de leche de cinco libras que eran lanzados hacia cada una de las divisiones y dormitorios desde el interior de la base un sargento relata que tenían tan exacta las coordenadas que no desperdiciaron nada donde lanzaban las latas era donde estaban los soldados como si alguien les había explicado cada una de las ubicaciones una de estas latas logró caer en la cuadra de las tigras para entonces habían quedado sólo 8 de las 40 la pared cayó sobre las camas y baños ahí perdieron la vida a maría rodríguez sonia cruz lilian gonzález y marta lara el enfrentamiento terminó aproximadamente a la 1 26 de la madrugada según el recuento un total de 60 soldados perdieron la vida y hubieron varios lesionados comprendo que se han preguntado cómo los subversivos lograron accesar acaso no habían guardias que cuidaban los accesos de entrada efectivamente sí estos vigilantes que esa noche cuidaban el cuartel en los garitones fueron aniquilados en silencio por la guerrilla posteriormente lanzaron una lata que rompió alguna ventana de la zona militar y desde ahí lograron ingresar la experiencia de estas mujeres en la guerra ha pasado desapercibida nadie les ha ofrendado un reconocimiento por su gran labor en la fila de la faez desde esa fecha no se ha determinado si a las tigras le fue cegada la vida por miembros de la misma faez ya que en el caso de silvia lorena descubrió que un asistente de un oficial de la misma brigada esa noche le realizó varias lesiones y casi la llevó a perder la vida cuando ella logró descubrirle su rostro le preguntó por qué los traicionaba él se enfureció y se escucharon varios impactos de bala creían que le habían arrebatado la vida pero no fue así silvia fue atendida en el instituto salvadoreño del seguro social no querían brindarle atención por pertenecer a la fuerza armada pero al final lograron atenderle y estabilizarle cuéntame tú qué opinas sobre esta historia hasta aquí los dejo con este pequeño reportaje si te gusta el canal te invito a suscribirte activar la campanita para que estés siempre enterado al día cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego